La industria pesquera de miles de millones de dólares de Noruega quiere crecer aún más. El enemigo en su camino, este diminuto piojo de mar. Estos parásitos que chupan la sangre, se enganchan en el exterior del pez, contribuyendo a que uno de cada cinco salmones cultivados en Noruega muera antes de alcanzar la madurez. Se alimentan de la superficie de los peces, comen piel, moco y sangre para producir nuevas crías. Las hembras liberan mil larvas cada semana. Y cuando el piojo puede vivir por un año y medio, un solo piojo hembra puede producir una gran cantidad de descendencia. Los científicos del Centro de Investigación de Piojos de Mar en la Universidad de Bergen están buscando soluciones. Dicen que comprender la biología de los piojos de mar a nivel molecular podría ayudarlos a desarrollar nuevos medicamentos y herramientas contra el flagelo para el monitoreo de la resistencia. La biología de los piojos es una clave en todas estas áreas para tratar de encontrar un talón de Aquiles y tratar de atacarlo por medio de una vacuna o un medicamento o incluso mejorando la genética del huésped. La edición de genes es una nueva herramienta emergente. Tal vez esa podría ser la respuesta. En 2016 Noruega produjo 1.100.000 toneladas de salmón atlántico de Pisi Factoría ganando más de 7.000 millones de dólares en exportaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América.